Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para toda mi belleza, muchos besitos. En el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo un super haul de la tienda online Ever Pretty de vestidos de eventos súper bonitos, súper preciosos y súper económicos. Siempre os traigo este tipo de vestidos porque es que merece muchísimo la pena la calidad y el precio tan bajísimo que tiene. Si tenéis una boda, una comunión, un bautizo, algún evento que tengáis, merece muchísimo la pena. Así que si no te quieres perder este super haul de vestidos súper vestidazos elegantes hasta el suelo, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de meternos de lleno con los vestidos, os quería enseñar esta nueva maquinita que me ha llegado, que estoy súper 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 contenta porque es la nueva afeitadora corporal de Equipozi. Yo tengo esta marca en plancha y en productos para el cabello y va genial. Y me lo he pedido porque empecé a hacerme el láser hace... pues antes de quedarme embarazada. Estuve un año haciéndome la depilación láser en todo el cuerpo. Y como ya sabéis, bueno pues con el embarazo tuve que pararlo y ahora con la lactancia que estoy dando lactancia, pues tampoco me lo puedo seguir haciendo el láser. Y no te puedes depilar como de cera o de maquinita de esta que te arranca el pelo, tienes que afeitarte. Entonces me viene genial esta maquinita hasta que pueda volver, que deje ya de dar el pecho y pueda volver a darme las sesiones de láser. Tengo muy poquito pelo y ya me nace muy finito, pero el que me nace tengo que afeitarlo, digámoslo así. Afeitarlo. No puedes depilarlo a tirón porque si no rompes todo lo que te estaba haciendo el láser. Entonces, esta marca me ha dado un código de descuento que os lo dejo por pantalla porque son unas letritas y unos números. Pero en principio en esa fecha ahí tengo el 20% de descuento. Que la máquina no es muy cara, económica, pero con el 20% si alguna está interesada... Bueno, aquí viene la garantía, las instrucciones, todo. Y trae esta bolsita que es súper útil para guardarla. Y aquí tenemos en sí la máquina. Tiene, bueno, la máquina es preciosísima, en oro rosa y blanco. Aquí tiene la cuchillita y el cabezal. Y luego trae otro cabezal de repuesto. Y aparte, pues lleva en la bolsita su cable para cargar USB y un cepillito para la limpieza, para limpiar el cabezal. Y luego no pesa nada, es muy fácil de transportar. Y luego te lo llevas tú en tu bolsita para que no se te estropee. Y te lo echa en cualquier lado, que esto ocupa menos que unas gafas de sol. Y tienes la máquina a disposición de que vas a la playa, que ya empieza el buen tiempo. Playa, piscina, lo que sea, te lo pasas por la pierna, por las silas, por donde te haga falta. Y pues está genial. Aquí tiene el botón de encendido y apagado. Y tiene, ahí lo podéis escuchar, y tiene, aquí lo podéis ver, detrás de esta pegatina, con el aro de lucro, no se ve. Pero tiene una pantalla digital. Creo que no se aprecia. Pero aquí se ve la potencia, la potencia en la que la está utilizando. Así que tiene varios niveles de potencia. Y ya está. Y que la recomiendo bastante por eso, porque es muy manejera. Y para las que estéis como yo, haciéndolos en láser, y que no tenéis que afeitaros, porque no podéis depilaros de otra manera, mientras estáis haciendo el tratamiento de láser, pues lo recomiendo un montón esta maquinita. Y tenéis el 20% de descuento. Y ya nos metemos de lleno con los vestidos, que también tengo un descuentazo del 30%. O sea, los vestidos son una pasada. Son vestidos que parecen de 200€, y cuestan como mucho, 60, 50, 70, son súper económicos, súper económicos, toda la página web. Y tenéis un código de descuento mío del 30%, o sea, tú imagínate, si el vestido te vale en 56€, hazle el 30% de descuento. Es que te sale medio regalado, medio regalado. Y ahora voy a ver cómo quedan puestos y la calidad que tienen, porque es que vestidos de 200€. Y se os va a quedar en nada. Mi código es del 30%, ELENA30. La H mayúscula, ELENA30. Ese es el código que podéis utilizar. Le he pedido un vestido a mi Jimena, porque ya os he dicho que tenemos varios eventos, varias bodas este verano. Un vestidito a mi Jimena, un vestido a la abuela, un vestido para mi hermana, y otro me lo he pedido yo. Me lo vais a ver modelando a mí todos, excepto el de Jimena y el de mi mamá. Pero, pues eso, que cada una ha tenido su estilo y ha pedido el que ha querido. Bueno, chicas, el primer vestido que os enseño es este de aquí, es para mi Jimena. Está ya 110... Sí, 110 centímetros. Jimena va a cumplir 4 años, ahora a principio de verano, pero está muy alto, está muy grande. Pues ya cada una, pues más o menos, en las medidas de su peque. Si escucháis ruiditos que tengo aquí a la Adriánita comiendo, ¿vale? Es un rosé empolvado precioso, precioso. Lleva esa florecita así, con sus lentejuelitas, pero no queda feo. Y todo el cuerpo de tul forrado por dentro, pero un tul muy suavito, en un rosé empolvado que me encanta. Por detrás lleva su cremallerita invisible, y el vestido es una monería, no pesa nada y es fresquito. Pesar a que lleva sus capas de tul, es fresquito y no pesa nada, nada, nada. Cuando lo vea Jimena se va a volver loca, porque es una presumía de mucho cuidado. Y luego se lo quiere poner hasta para ir al colegio. Así que es una pasada. Os voy a dejar varias imágenes de los vestiditos que tienen para niñas. ¡Da la vuelta! Cuidado, venga, da la vuelta. No seas bichillo. Y esto de la lactancia exclusiva de manda, pues es lo que tiene. Que si tiene que salir comiendo aquí en YouTube, pues tiene que salir comiendo. Se le escucha ahí tragar, porque tiene mucha hambre. Bueno, el vestido, el siguiente vestido que os voy a enseñar, se lo ha pedido mi hermana. Es un rosa muy parecido al de Jimena. Es precioso también. Ella se ha pedido la talla 38 y yo creo que pidió la 40 para mí. Que me viene un pelín grande el mío. Pero bueno, es que yo siempre me pido en esta página esa talla. Pero midiéndolos bien, en la tabla de medidas no tenéis por qué equivocaros. Y os voy a enseñar el de mi hermana porque me parece puro amor. O sea, ella todavía no lo ha visto. Creo que me lo vais a ver probándomelo a mí porque ella, con el teletrabajo y todas las cositas, pues no tiene mucho tiempo. Me lo vais a ver puesto a mí, pero es una monada. O sea, es este vestido de aquí. Mirad la... Pues el tirante, el escote, que el triangulito este es como transparentito en medio, que hace un escote precioso. Lleva en la cintura esos adornitos de flores con lentejuelitas, pero muy, muy, muy disimulado y muy elegante, muy romántico, digámoslo así. Este vestido es una pasada. Mirad el escote que tiene, el corte de los tirantes. Por atrás su cremallerita invisible. Delante tiene, justo debajo del pecho, estos adornitos de florecitas. Y lleva en el tul, si podéis apreciar, un leve brillito, plateadito, pero te tienes que fijar mucho, es muy, muy, muy elegante. Es de gas a todo, hasta los pies. Estaréis viendo cómo queda. Estaréis viendo el precio, lo estaréis viendo todo. Pero este le doy un 10 porque es espectacular, es precioso. Mi hermana ha tenido mucho gusto eligiéndolo porque me ha encantado, me ha encantado muchísimo. A ver si a ella le encanta también tanto como a mí. El siguiente vestidito que he elegido es este de aquí. Mirad qué parte del escote es más bonita. Hace como ese caladito. Pero por dentro está forrado todo como con tela de pescador en tono piel, para que haga efecto piel desnuda. Y pareciese que está el encaje solo. La parte de la espalda, mirad qué bonita es. O sea, va a pillar ahí con un ganchito y hace como un triángulo justo en mitad de la espalda. Y luego ya cae toda la cremallera invisible hasta abajo. El escote en la parte del pecho es drapeadita. Y luego hace el drapeado también, justo debajo como si llevase un cinturón. Y a partir de ahí sale todo el cuerpo de... O sea, toda la falda del vestido de gasa hasta los pies larguitos. Yo mido unos 74 y me queda como para ponerme unos taconcitos de 3-4 centímetros, más o menos. Es de los más larguitos que hay en la página web. Me ha quedado un pelín grande. Pues ya os digo porque me he cogido la talla 40. Y es precioso. Lo vais a estar viendo puesto como queda. Es largo hasta los pies. También vais a estar viendo por pantalla el precio. Cómo le quedan a la modelo. Todo, todo. Pero es fantástico. El vestido la verdad es que es súper bonito. Lo recomiendo un montón. Tienen infinidad de modelos. Tienen para damas de honor. Tienen inclusive para novia. Para una boda así más en el campo o en la playa más informal. Tienen vestidos muy bonitos. Y para mi mamá también tienen una zona de talla grande. Lo mismo que tienen para niños pequeños. Y damas de honor tienen para talla grande. Y mi madre se ha pedido un vestido que es precioso. O sea, precioso. Ella no estaba muy convencida. Siempre se lo suele pedir en tonos muy oscuros. Y unos cortes así como muy caídos para que no se le ajusten al cuerpo. Y este es un corte trompeta que le puede quedar espectacular. Ella quiere perder sus 4 o 5 kilillos. Que viene muy bien de aquí al verano que los pierda. Pero le queda así tal cual espectacular. Vaya a estar viendo también un kilis que se lo estuvo probando de cómo le queda. Es súper bonito, súper bonito. Y es este de aquí. Esto lo tenéis también en talla de... No talla grande, o sea, talla normal. Y lo tenéis en infinidad de colores. Y el vestido es precioso. El vestido que se ha pedido mi madre es este de aquí. En este azul... Que no sé exactamente cómo se llama este tipo de azul. Tiene estos bordaditos que se ve súper fino. Aunque lleve un pelín de lentejuelas no se ve feo. Se ve muy elegante. Lleva el corte... Es cuello redondo. Por atrás lleva su cremallera invisible. Y es un poco transparentoso. Como podéis apreciar ahí. Pero eso va haciendo el dibujo. La manguita es una manguita media manga. Así, manguita corta. Que queda muy bonito. Y lleva el corte debajo del pecho. Y a partir de ahí cae toda la falda. A ver si os la puedo enseñar. Cae toda la falda. Y hace como unos... Creo que esto se llama godets. Si no me equivoco. De gasita. Para hacer el efecto trompeta por abajo. Lo estaréis viendo mejor en la foto. Porque así no se aprecia mucho. Y viéndoselo a mi madre. Tanto en vídeo como en foto. Porque le queda genial. Y los vestidos son súper recomendables. Hablándolo desde la más sinceridad que os pueda dar. De mi opinión. Son súper súper recomendables. Por el precio. Por la calidad que tienen. Y con el código de descuentos. Que se os va a quedar. Genial, genial, genial de precio. Y si tenéis cualquier evento de cara a esta primavera-verano. Viene bastante, bastante bien. Me han gustado los cuatro vestiditos muchísimo. Así que gracias Everpretty. Porque confía y vuelve a confiar en mí. Para promocionar sus vestidos. Y es que me gustan siempre. Me gustan muchísimo. Y la calidad que tienen. Y lo económicos que son. Pues les doy un 10 a todos. Que ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que les haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. Si te ha gustado este tipo de vídeo. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito rojo. Que hay justo por aquí debajo. Y si le da a la campanita. Yo te aviso cada vez que suba nuevo vídeo. Y que nos vemos muy muy prontito. Adriana ya se ha quedado dormida. Mientras grababa. Ahí la podéis ver. Y con esta muñequita me despido ya. Un besazo muy grande. Os quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo muy prontito. Besar, chao.